Música Buenas tardes compañeros Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo por Facebook Live de Tico Look que es el primero y único look oficial de Lego en Costa Rica Hoy vamos a contar con un set muy especial que está cumpliendo años, está cumpliendo 30 años de estar en el mercado y tenemos otros sets que son de la misma época, del mismo año prácticamente y todos están relacionados El día de hoy soy yo, Alan Rodríguez, en la transmisión junto con mi compañero Isaac Robles En la parte técnica tenemos a Alan Rodríguez Jr. y a Josué Solano que nos está ayudando también en la parte de cámaras, comentarios Si tienen comentarios los tenemos los estaremos monitoreando y los vamos a estar aclarándoles cualquier duda, pregunta Si tenemos personas fuera del país si quieren también en inglés o algo ahí también vamos a tener la ayuda de Alan y Josué en esa parte para evacuar cualquier duda y consulta Perfecto Alan Básicamente sí, amigos de Tico Look Recordarles que somos el único grupo certificado y oficialmente avalado por Lego en Costa Rica Gracias a todos los que están conectados en este momento en transmisión El set en el que nos vamos a centrar hoy es el 6399 que es el único monoriel de ciudad que salió justamente en el año 90 Un set bastante especial e icónico Vamos a ponerlo ahí a circular un poco Ahí va Parte de las aventuras de juego Ahí para que lo puedan apreciar movilizándose El monoriel es un set bastante entretenido para jugar, para armar Tiene partes que son únicas de él que más adelante vamos a estarles comentando Básicamente este set utiliza un motor de 9 voltios Con su caja de baterías en uno de los vagones Los dos cristales en cada extremo Que son bastante, diríamos así, exclusivos de él Y muy pocos sets en realidad lo han manejado hasta años después Con otros sets se empezaron a introducir en otros colores En el año 98 creo que se introdujo en color verde Ya luego en color gris Pero básicamente es un cristal bastante especial de este set Incluyendo los de los que le llamamos aquí en Costa Rica quemacocos del techo Que son de apertura También son, creo que ya son una pieza descontinuada dentro de la línea lejos Este set del 6399 Es un set bastante completo Y como lo decía ahora anteriormente Alan Tiene amigos, sets relacionados con él Muy emblemáticos del año 90 Básicamente para darles aquí datos curiosos Bueno, el año fue lanzado en el año 90 Con 728 piezas Y nueve minifiguras En total Podemos tal vez mostrar las nueve minifiguras En esta cámara Vamos a poner esto por acá Perfecto Mientras Isaac busca las figuras Esta es una de las características Que trae un montón de minifiguras Son muy pocos los sets Que ahora traen tantas minifiguras de este tipo Son nueve Son nueve Y algunas de ellas creo que eran Bueno, en esa época eran exclusivas Sí, en ese momento eran exclusivas Vamos a verlo por acá Bueno, tenemos el chofer del monoriel Este Vamos a ver si lo podemos apreciar ahí por cámara Vamos a ver si acercamos la cámara Para que lo puedan ver bien Ahí levantar un poquito Isaac Ahí está, ahí lo ven Más abajo un poquito Ahí Perfecto Este es el chofer del monoriel Luego Una minifigura También bastante En ese momento única De este set Que es el chofer del monoriel Que es esta chica con guantes blancos Me decía Josué que parece como de equitación Sí Como Yoki, ¿verdad? Luego Tenemos esta otra minifigura Que es la estándar de la famosa camisa esta de rayas Rojas con blanco Esta en este momento En este set fue exclusiva Que fue Este es el empleado o piloto del aeropuerto Esta minifigura Tiene una peculiaridad Y es el torso Que tiene un avión dorado En el torso Fue única de este set En este momento Luego Esta la vamos a enseñar Las dos chicas pelirrojas Con blusas De distinto color Una curiosidad es que Una de las blusas de esta La que es raya roja Azul, blanco y rojo Es muy parecida A las camisetas de fútbol De las minifiguras Que se sacaron Posteriormente Años después Luego esta otra Que tiene un torso igual Bastante exclusivo Con ese 4x4 En la camiseta de tirantes Y como sabemos que es camiseta de tirantes El cuello redondo Muestra Que es una camiseta de tirantes Brazos amarillos Se ve el pecho amarillo Se ve el pecho amarillo Esta minifigura viene En una versión diferente En un carrito De esos años Que es esta grúa En esta gruita viene Esa misma minifigura Luego esta es exclusiva De ese año Que es Este empleado del aeropuerto También Con la camisa Con el avión Con el avión Con el emblema del avión Vamos a hacer aquí Una acotación Con esta minifigura Y relación de sets Aquí quiero Referirme con esto Bueno En una de las paradas Del monoriel Tal vez si Podemos enfocar allá La cámara O Alan Tal vez nos trae La estación Que está allá Ok Tenemos allá Una estación El emblema del torso De la minifigura Del avión Despegando Está en el rótulo superior De una de las estaciones Del monoriel Tal vez aquí Alan Aquí podemos verlo mejor Aquí tenemos otra Otra estación Otra estación Entonces este logo Que está para acá Es el mismo logo Que está ahí Y que lo vamos a ver En otros sets Que es lo que nos hace La relación De los diferentes El otro set Icónico de ese año Fue el camión de bomberos Del aeropuerto Y tiene el mismo logo Del avión Relacionando Con el aeropuerto Y por último El aeropuerto Obviamente Bueno Los aviones El avión De pasajeros En la cola trasera Trae el mismo emblema Y los emblemas Del aeropuerto No sé si se pueden apreciar Por allá Ahí están las banderas Y la torre de control En las banderas Que son Exclusivas de ese set Que son banderas Estas piezas Importantes Si alguno tiene duda Son impresas No son Stickers Ok Esa es una relación Que tienen estos tres sets Entonces El monoriel El camión de bomberos Que en City Creo que este fue El primer modelo De vehículo De seis estubs De ancho Y el aeropuerto El monoriel Conduce a la A todos los Ciudadanos En ese caso Nosotros le llamamos City Pero en ese caso O en ese momento Era Town Que era el nombre Que le tenían A los sets En esa época Este set Del monoriel Cuando se lanzó Tenía un precio De 140 dólares Aproximadamente Y en actualidad En actualidad Usado Anda alrededor De 1100 dólares De precio Y si lo conseguimos Nuevo En esta época Cuesta alrededor De 4750 dólares Aproximadamente Ese es un precio Promedio Amigos Nos hacen la consulta De cuántos sets Componen Todo La colección De aeropuertos Ok La colección De aeropuertos De ese año Que yo precise En este momento En memoria Tengo Bueno Obviamente El monoriel El camioncito De bomberos El aeropuerto La estación De bomberos De ese año Que es esta Que está por acá No sé si la pueden Apreciar Ahorita la podemos Ver Ahorita la apreciamos Sí Es esta que La estación De bomberos Ok Es esta que está acá Que inclusive Trae un camión Especial Para Para aeropuertos Interesante Y también Ahora podemos Conversar Y mostrar Los sets Cada set Podemos mostrarlo Ahora Por separado Saludos A Ana Bolena Que nos está Escribiendo Ahí por Las redes Otro Otro set Iconico De esa época Fue la estación De policía En un muelle Que creo que Son pocas Las que han salido En este esquema Constructivo Que es también De esa época De hecho Que si Si apreciamos Catálogos Catálogos Y De esa época Donde habían escenarios Y Muy 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 bonitos Podríamos apreciar Este set El restaurante Que está por acá El monoriel El aeropuerto Y la estación De bomberos Eran como Los sets Iconicos Aparte De todos Los montones De carritos Y sets Accesorios Que se dan Aún todavía En las colecciones De Lego City Saludos A todos Los amigos De Picoluc También Que están ahí Conectados Y nos están viendo Por transmisión Sí José Cuéntenos Gracias amigos Nos hacen también La consulta Sobre una característica Que tiene la estación Del monoriel Si ustedes lo ven En la parada Dice O tienen un símbolo Como una T Nos consultan Precisamente Si está relacionado Con alguna marca inventada Como lo fue Octan en su momento O lo es Octan O si Si no Si no tiene relación Sí En realidad Muy buena la pregunta Y bueno Más adelante Le vamos a mencionar Pero qué bueno Qué bien Que son observadores Esa figura Que tiene la forma de T Es alusiva A la arquitectura De la otra parada Si ustedes ven la parada Aquí se ve la figura De la T Espérate Para mostrarla Todavía no ha llegado La cámara Vamos a ver Alan Lo va a mostrar por ahí Ay no Disculpa Con la cámara Lo que pasa es que Tenemos muchos sets Y estamos en un área Un poco pequeña Ustedes ven aquí Es alusiva Al logo De la otra parada Qué significa eso Que tal vez Lo que ellos quisieron Mostrar aquí Es que de aquella parada Me va a llevar A la otra Vamos a mostrar el logo Que es este Que está aquí Voy a explicarlo Un segundo Voy a mostrarlo Por ahí Este es el logo Que es aquel Tiene la forma De la parada De la otra Estación Del monoriel Entonces Si hacemos Correlaciones La que tiene Forma de T En su construcción Es la que me lleva A la que va Al aeropuerto Y la que va Al aeropuerto En la otra estación Está elevada Y la que tiene La forma de T Es la que me lleva A esta otra Desde el resto Si Adelante Díganos José Gracias También nos consulta Tony Castillo Dice que Bueno en el caso De las colecciones De ustedes Se han mantenido Bastante blancas Las piezas Verdad A pesar de Algunos Tienen ya Treinta años Pregunta que Si ustedes Las blanquean Con algo especial El color blanco Por naturaleza Es un dolor de cabeza Con el tiempo Se van poniendo Amarillos Lo ideal Hay muchas técnicas Para blanquearlas Una de ellas Es la famosa Técnica Del Del agua oxigenada Del peróxido Del peróxido De hidrógeno Y lo que pasa Es que eso Si funciona Pero La pieza Como tal Se va Se va Se va Haciendo porosa El lego Como tal Tiene una Una película Plástica De esmalte De esmalte Brillante Esa Esa Ese tipo De blanquecimiento Como es una reacción Química Lo que va a hacer Es que Va desgastando Y se va Haciendo poroso Y se va Con el tiempo A llenar Más De De polvo Igual Con el tiempo También Se vuelven A poner Amarillas Lo ideal Lo ideal Es cuidarlas Desde el principio No Ponerlas Al sol Estarles Quitando El polvo Grasa Y cualquier cosa Tratar de limpiarlo Con una Una Este Un cepillo Muy muy suave O una brochita Suave Pero Por lo general Si Si vemos Ese efecto Digamos Tenemos Acá yo tengo Uno de los aviones Míos Este Si se ve Ese efecto Ese efecto Se da Entonces Yo en lo personal Prefiero dejarlos así Porque igual A veces Si uno la sustituye Por una nueva También se va a ver La diferencia Entonces Yo en lo personal Prefiero dejarlos así Y Y cuidarlos mucho Pero Como les digo No Ese efecto Alan De amarillamiento En los legos Blancos En las piezas De color blanco Es una oxidación Natural del plástico Es un proceso Que sufre El plástico De oxidación Y con los años Él va a ir Perdiendo Parte de su pigmentación Y color Hasta volverse amarillo Es un efecto natural Es un proceso En el cual No vamos a poder Retroceder Lo que decía Ahora Alan Y creo que Lo más importante De las piezas Que se tornan amarillas Es La luz Si usted mantiene Sus sets En lugares Bien oscuros Le va a alargar La vida Por muchísimos años Creo que ese es El mayor truco No someterlos A lugares Cerca de ventana A veces uno tiene Sets colocados En estanterías Que les da la luz Muy fuerte Eso es Una de las reacciones Y lo que decía Ahora Alan Del esmalte Efectivamente Cuando uno los lava Con peróxido El esmalte Es el que se sacrifica En esa lavada Y por eso Es que quedan Porosos después Entonces Nosotros en lo personal Yo no la he dado Con peróxido No yo tampoco Díganlo don José ¿De qué más nos pregunta? Gracias Nuestro amigo Julio Vargas Nos consulta Que en comparación Con los sets nuevos ¿Cuáles son las mayores Diferencias que ustedes notan? Ok Este Bueno Son Son En 30 años Son significativas Las diferencias Por ejemplo Si hablamos A nivel de aviones Son estructuras Totalmente Diferentes Y actualmente Los nuevos aviones De aeropuertos Traen mucha pieza Ya Hecha Grande Como los techos Las puertas Las cabinas Todo el fuselaje Entonces No Como le digo No es tan Tan lleno de bricks Como este O sea Son superficies Ya digamos De ese tipo De prearmado En cuanto En cuanto a la estructura Digamos De un aeropuerto Como tal Si hay mucha Mucha diferencia Especialmente En las En los accesorios Los tipos de vidrios Que se usan Son Son estructuras Más Más complejas Y tienen Mayor cantidad A veces De detalle Actualmente Igual Los carritos Que traen Los nuevos carritos Que traen Los aeropuertos Ya vienen Con diseños Un poco Más Más Especializados Más modernos Más modernos Líneas más curvas Ya Aparecen Luces En los vehículos Más Más Curviadas Más acentuadas Sin embargo Lo que yo quisiera Recalcar Con respecto a eso Es que a pesar De hace 30 años Si usted revisa Y tuviera la oportunidad De ver El catálogo De armado Del monofiel Se da cuenta Que con piezas Muy básicas Lograron Un gran set Creo que es Parte de lo Que uno puede Rescatar O sea que en esa época Todavía Con piezas básicas Se logran Cosas increíbles Adelante Nuestro amigo Fabián Marín También nos consulta Que piensan De las vías Y los sistemas De terceros Vías y motores Que se pueden añadir A este sistema Monoguelo Buenísima pregunta Fabián Justamente Vamos a hablar Más adelante De esto El monoriel Un año después De que salió En el año Noventa y uno Lego lanzó Un set Complemento Del monoriel Que es un set Exclusivo De vías Y desvíos Del monoriel Ese set Para mencionarles Un poco Es el Vamos a ver 6396 6396 6396 6396 6396 No mentira Es el 6347 Y venía con 54 Y venía con 54 piezas Este set Venía con Rectas Curvas Desvíes Tal vez Alan Ahí nos va a mostrar Esta es la sección Curva Por acá Esta es la sección De vía curva Esta es la sección De vía curva Había una particularidad Con estas Que son las que sirven Para subir Están más pendientes Las pendientes Para subir O bajar Digamos Y la otra Es esta que ven por aquí Tal vez Alan Pueda enfocarla Es el desvíe O cruce Que En lego Es bien interesante Que el desvíe Es muy sencillo En lego Con esta pieza Del set Pero hablándoles Ya un poco más De la realidad Los desvíes En los monorieles Es una de las Características O desventajas De un monoriel En la vida real Que evitan hacer Por peligro Al descarrilamiento Es la única manera En la que un monoriel Se podría descarrilar Según Comentan los expertos En monorieles Reales Es de lo único Que se podría Hablar Digamos Con respecto a eso Otra cosa En estos En estos desvíos Son automáticos Porque Como son círculos Si son Como un circuito El monoriel Lo activa Y lo desactiva No sé si tal vez Podan mostrarlo Allá Isaac Acá En este caso Bueno Ahí va a seguir Recto Vamos a dar De vuelta Aquí No sé si vieron Eso Ahí Él siguió El monoriel Antes de llegar Lo ajusta Hacia este lado Y vean En el lado Déjalo Solito Él No sé si lo vieron Lo hace Automáticamente Ahí sale El hace cambio Vamos a verlo Aquí otra vez Cuando Cuando venga De regreso Ahí va subiendo Una particularidad Es que usa Una batería De 9 voltios Ah Se nos devolvió Bueno No Más listo Aquí Vamos Aquí no lo podemos Poner Sí Sí No Ahí va Ahí va a seguir Recto Y ahí va a doblar Y Vamos a mandarlo Para arriba Aquí Y él va a seguir Ahí Recto Estas Estos cruces Hay que tenerlos Lubricados Porque si no El tren Los No los va a poder Manejar Con Con facilidad Básicamente Ese fue el set Que salió En el año 91 Como Como Accesorio O extensión De De este De este Monoriel Este set De vías 54 Piezas Es la que contaba Una consulta Tenemos por allá Gracias compañeros Nos consulta Josué Orozco Nuevamente ¿Verdad? Y Le queda un poco La duda De la fe ¿Verdad? De lo que comentábamos Que si será Es parte De la serie Town O de Town Perdón Específicamente Él pregunta Porque también Puede estar relacionado Con el torso De la minifigura De Chico con el dron Que sale con esta Precisamente Con este símbolo No sé si ustedes No sé si ustedes tienen No sé si ustedes tienen Alguna información mayor Al respecto Chico con el dron Esa es una figura nueva Sí, correcto De la última serie De minifiguras En realidad En realidad No he escuchado ¿Qué significará ¿Qué significará esa té? Sí, señor Primero se limpia Se le quita todo el polvo Y le pongo un poquito W de 40 A la pieza Y rato de quitar el exceso Lo mayor Lo más posible Que se pueda Hasta que nada más Quede Quede un poquito Ahí ¿Para qué? Para que lubrique Nada más En cuanto a esa parte Correcto Quería mencionarles Algo muy Particular en el En el motor Tal vez ya la me ayuda Aquí con una toma Vamos a A ver Ahorita vamos por ahí ¿Qué pasa? Ok Vamos a mostrar el motor Aquí ya casi En una toma Este que lo ven al fondo Pero Vamos a colocarlo Aquí Ahí Ya podemos hacer La La toma Cambié la toma Ok Este es el motor Del monoriel En realidad Se compone De dos partes Una parte Que es En sí El motor Como tal Que se alimenta A uno A uno De los costados Con un cable De estos De cuatro De cuatro pines Y por debajo Tiene La particularidad Esto que Que es lo que nos da O O se detiene O gira hacia Un lado O Perdón O camina En una dirección O camina En la dirección Inversa Y Estos pines Hay unas piezas Que ya se las muestro Que tengo por aquí Un segundito Es esta pieza Que es esta pieza Que es el desvío Lo que permite Es que La pieza Como tal Puede Activar Y desactivar Estas En este caso Esta pieza Activa Y desactiva Las paradas En cada estación En cada estación Entonces Si la hacemos girar Vamos a ponerlo aquí O tal vez aquí En este cruce Aquí lo es Ahí ya se ve Si la hacemos girar aquí De donde se va moviendo Y entonces Yo puedo Que ella cuando llegue Se activa Y se devuelve O que siga recto O que O que se detenga O que siga recto Entonces tenemos Las tres opciones Acá podemos verlo Si tal vez Arrimas un poquito Voy a tratar De quitar esto acá Ahí está Entonces Aquí uno Puede ir moviendo Ahí Ahí se detiene Ahí sigue Sigue recto Porque esto Realmente es una Es un tile Con la flecha Y el brick redondo Que lo gira Tenemos una pregunta Por ahí Alan Si Josué Adelante Gracias Compañeros Nos consultan Que si saben Por qué en la actualidad No hay sets Que sean de monoriel Digamos que este tema No se ha dejado Como continuidad O no se si se ha relanzado A nivel de la línea Lego Yo Bueno En realidad Lo que se han sacado Son tranvías Verdad En city Lo más Cercano A esto Y está lejano Todavía A que se logre Lo que se logró Con este set Parte de las cosas Que Investigamos En En Sobre este set Es Bueno al salir En el año 90 La economía No estaba muy bien Y fue un set Muy caro Para la época Inclusive Viendo comentarios Y posteos Y blogs Sobre este set Comenta mucho De que Se vendieron Las unidades Producidas Y no se volvió A producir Fue un set Que lo compró En ese momento Lo tuvo Y Ya está ahí Y nunca se relanzó Como otros sets Que en algún momento Se logró Se lograron relanzar O se les dio continuidad Con alguna línea Pero básicamente Esa es la Otra pregunta Por ahí Gracias Arturo Que nos consulta Que si este motor Solo salió Para este set No, no Hay otros Hay otro monoriel Que es Hay dos monorieles De space Uno blanco Y uno negro Si mi mayoría No me falla Que usa El mismo tipo De motor Probablemente Y usan las mismas vías Y usan las mismas vías Lo único Que cambiaría No sé Si Allá lo están viendo Déjenme un segundito Para acá Para Mostrarles Ahí Ya casi Estamos Para hacer Un acercamiento A nuestra cámara Ahí El motor Tiene Esta cubierta Que es particular De este modelo Esto es una pieza única Es armado Y aquí podemos ver Aquí le puedo ir Quitando Las piezas Vamos a mostrarlo Vamos a mostrarlo Un poquito mejor Acá Entonces Tiene Tiene Bricks acá Y bricks de este tipo Y entonces Esto es lo que cambia Básicamente En cada modelo En cada modelo En cada uno De los otros modelos Que salieron Muy parecidos Hablando sobre Piezas Únicas De este set O que fueron lanzadas En este año Tal vez Alan Nos puedas ayudar Aquí con la cámara En este set Pieza exclusiva De este set El cobertor del motor Que nos acaba De enseñar Alan Y el primer Base play Con una isla De canalización En medio De la carretera Fue en este set Y es este set De 32 x 62 Verde Que tiene la banda Teatonal Fue el primer set Que salió Con esta isla verde En el medio De canalización Fue el primero Que la estrenó Por decirlo así Y otra pieza Exclusiva Es una micro sección De las vías Que es pequeña Muy corta Tal vez Alan No, no tengo Las ocupamos La corta Que aquí Una, dos Tres secciones Pequeñas Es una sección Muy pequeñita Corta En la forma De la vía Adelante ¿Qué nos dicen Por ahí? Gracias También nos consultan Que si ustedes En su opinión ¿Verdad? Creen que exista Una oportunidad De resurrección Del monoriel Al estilo De como fue Este año El Barracuda O la mansión Encantada Que hace referencia A la línea Venture Sí, bueno Yo por ahí Vi un set De City Donde aparece Un aeropuerto Y me llamó Mucho la atención La forma Del techo Creo que es El aeropuerto Este año ¿Verdad? Sí Y da como No sé Como expectativas O uno deseara Que realmente Sacara un monoriel Nuevo Inclusive hablando Con compañeros Les digo Al rato Utilizan Las vías Que se utilizaron En la montaña Rusa Podría ser Una opción Utilizar el mismo Sistema Yo creo que Una de las desventajas Es las vías Como tal Construir este tipo De vías Aparte Que deben ser Caras Yo creo Que por ahí Es por donde Han No han Sacado algo Digamos Porque si Si monorieles Han salido Muchos Hay uno azul Hay uno color naranja Hay muchos sets Pero este Caminan por las Por lo que Caminan Es más Creo que viene Un modular No es un modular Es un set Que viene Con un monoriel ¿Verdad? Pequeño Pero no trae vías El nuevo De esto salió algo Es más Es como Más como Un tranvía Si no Como la montaña rusa Nueva Que salió Del parque O lo de Overwatch Si son las mismas De la montaña rusa Son las mismas De la montaña rusa Ese tipo de vías Tal vez Con una vía De ese tipo Puedan sacar algo Pero Que yo sepa No No tengo idea Ni conocimiento De que vayan A sacar algo así Ojalá Sacara un monoriel Al estilo de este ¿Verdad? Iconico Otro tema Con el tema Del monoriel Este es un monoriel Asemejando a un monoriel De viga De la vida real El monoriel de viga Que va sobre una viga De concreto Ventajas del monoriel En la vida real Ya hablando A nivel realista El monoriel Ahorra espacio En la ciudad Puede viajar Tanto a nivel De suelo Como aéreo Y Es un medio De transporte Bastante Bastante Efectivo De hecho Que bueno En algún momento Se le testiversó Un poco Cuando Disney Implementó Su monoriel En los parques Se le intentó Relacionar Como un medio De transporte Para diversión Y no como Un medio De transporte Público Que en realidad Hay ciudades Muy importantes Donde existen Monoriel Por ejemplo En Sao Paulo En Brasil En Japón Hay bastantes En Las Vegas En Las Vegas Hay otro Bastantes Icónicos Y está El monoriel De viga Vamos a decirles El nombre exacto Que por aquí No había notado Vamos a ver Se le llama Monoriel Suspendido Y funciona De la misma manera Que el de viga Solamente que viaja Por debajo De la viga Como colgando Ese monoriel Es bastante Icónico Y se usa Todavía En la actualidad Básicamente Creo que Bueno yo A experiencia Personal Por lo que Siempre me encantó Este monoriel Era por los escenarios Verdad Ver el monoriel Con todos los sets Complementarios Que existían En esa época Otro tema Que Hablando de las piezas Que se estrenaron Tal vez por primera vez Estos paneles Estos paneles Arqueados Tal vez Alan nos Me lo muestre Un segundito Ya casi Son los que se utilizan En la parada Estos arqueados Son de seis Estos de ancho Son bastante Arqueados Así que Los pueden ver Y En ese mismo año Salieron los Que son Tipo cristal Tal vez Podemos ver Los que tienen El restaurante Y Después Se utilizaron Bueno También se utilizaron En el aeropuerto En los paneles De la estación Del aeropuerto Para Perdona Para aprovechar Es que estamos ahí Viendo ese restaurante Ese es el modelo 6376 Se le conoce Como el Bridgeway Café Ese salió En el mismo año Del monoriel Y es algo Muy Una construcción Muy sencilla Trae también Como en la época Bastante minifiguras Creo que son Cinco Las minifiguras Que trae Y un lorito Arriba Uno de los primeros Loritos A colores Que salieron Por ahí está También Y pues Digamos Es Contemporáneo Al A este A este monoriel Sigue Josué Nos tiene Una consulta Por ahí En realidad Este es un comentario Nuestro amigo Faya Marín Nos comenta Que los tranvías Que han salido Incluso el que viene Que ustedes mencionaban Son complicados Para poner el motor Porque Hay De estos sets Que se les hacen Las modificaciones Para ponerle Un motor vertical Semejando al del monoriel Para que circule Pero Lo hacen En vías de tren No lo hacen Como esta Las monoriel Si Si Entonces digamos Con ese comentario De Fabián De Estaríamos casi que Reafirmando esto Es difícil Que vuelva a salir De momento Monoriel Si se usan Vías de tren Para que el pueda Transitar Porque el monoriel Difiere O es distinto De los trenes Por eso Por las vías El tema De las vías Otro De las De los sets Que son Contemporáneos El que habíamos mencionado Es la La estación De bomberos Que esa estación Esta Esta es de otro No sé Viene con Dos Viene con un Jeepsito Con su Con su Manguerita Y el camión De bomberos Que les había mostrado Anteriormente Que tiene algo Muy particular Que se levanta Y sale Una La La manguera Para acá Por el lado De atrás También tiene Unas puertitas Que también Pueden sacar Mangueras Y poner Esa estación Alan Es la 6389 Ese es el código Esa estación Es alusiva No sé si recuerdan El programa de televisión Rescate 911 Es alusiva Esa serie Y la caja En una esquina Trae esta El emblema De la serie En su momento También la estación Viene con Un Con un Helicóptero Con su piloto Que Tiene un Tiene un helipuerto La La estación Y tiene las famosas Puertas estas Que Las cortinas Cortinas Corredizas Que bajan Y suben Para guardarlos Un detalle importante Esa estación Alan Es que En el carrito En el pick up Utiliza llantas Que son Por lo general En esa época De set de espacio Llantas de goma De De Goma Un poco más suave No tan dura Como las que estamos Acostumbrados Y se usaban Mucho en los carritos De Blacktron Y Entron Se usaron En un carrito De sitio Y se ve Bastante Agradable Igual Igual Arriba Tiene Una silla Movible También Y El tipo De este Este vidrio Es muy característico En construcciones De esa época El vidrio Inclinado Tiene como Invertido Hacia adelante En relación A esta Estación Otra cosa Otra bonita Es esta De policía ¿Verdad? Que tú Tienes Acura Que ahora mostramos Detalles como La motocicleta De la estación Con parabrisa Frontal Aluciendo A las famosas Harley Davidson Que usaban mucho O se usaban mucho Todavía En la policía La patrulla Sencilla Es una estación Muy pequeña Pero con bastantes Detalles Tiene el bote Rápido Este barquito Bastante Bastante Jugables Con toda la sección Volviendo a detalles Del monoriel Alan En la estación Donde está La T Que nos comentaron Ahora de town Debajo Porque esa estación Es elevada Posee unas gradas Tal vez Alan Ahí la enfocas Posee las gradas Que suben hacia arriba Abajo Está La Un restaurante De hamburguesas Aquí Precisamente acá En esta área Aquí donde está Hay un restaurante Y en esa sección Mostrarles El cocinero Ahí está El Cocinero De esa sección Del restaurante De hamburguesas Que igual Revisando El puestito De hamburguesas Con piezas Muy sencillas Lograban Cosas Vean la simulación De las hamburguesas Con Plates redondos De uno por uno Simulando Los panes Los amarillos Tomate Una torta Con rojo Este Con cosas Muy básicas Se 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 lograban Cosas Bastante Otra cosa Es el efecto De las gradas Son piezas Sencillas Si construido A puros bricks A puros bricks Esto es a puros bricks Y estas que también salieron Eran prácticamente Nuevas Esos paneles Si esa es la versión Pequeña Del otro Del otro Que habíamos mencionado Que estaba por allá Pero si ustedes ven Es prácticamente Son puros bricks Aquí Creo que Aparte De estos Páneles Tal vez Si Zafas Esos Páneles Y les Enseñan Las stickers Que están Dentro Para Los Vienen Los horarios De los Vuelos Bastante Interesantes Viene El horario De los Vuelos Y Una Un mapa Gracias Un mapa Del Del aeropuerto De De La parada Donde estoy Como están En la mayoría De los metros Ah Si Del El diseño Del set Original Para los que nos Preguntan por ahí Si el casco De la estación De policía Flota No Es un casco Armado De bricks Y plates En ese momento Que no Explota Quería mostrarles Aprovechar acá Porque ya Vamos avanzados En tiempo Es el modelo 6 3 9 6 Es el aeropuerto Que es el aeropuerto Alan me enfoca por acá Y me ayuda Estamos acá Ya vamos llegando Ok Este es un aeropuerto Voy a fijarlo un poquito Para que lo puedan ver A mayor detalle Que tiene Su torre de construcción Control Compuesto por 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Cristales La torre de control Tiene Su minifigura Todas las Los detalles Tiene botones Tiene un radar Que gira También Si 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 Un poquito Lo estaba Ahí Tiene un radar Que Que gira Las banderas Que son exclusivas De él Las banderas Que son exclusivas De este set Que son las mismas Que vienen En los diferentes Paneles De las estaciones De Monariel Que sería esta estación Y tal vez les muestras Ahí también Tiene los stickers En los costados De Los mismos stickers Que tenía Del otro lado Y el de acá Interesante Alan Que en En los horarios De vuelo Viene el precio De los etiquetes Del avión Si Por ejemplo Dice que el vuelo 77 25 Vale 8 45 Si Si Te lo enseño No Ahí están Viene Viene Vamos a ver Si Kilogramas Si es pequeñito Ahí Pero si lo leo Eso Es vacilón Porque dice que Los vuelos Van desde 7 7 dólares Con 15 O 7 No sé ¿Cuál es la moleda De Lego? No hay No Lego No tiene No tiene Hasta 10 95 10 15 Exacto Entonces Volviendo Al Aeropuerto Tiene Dos Dos Entradas Tiene La parte Para Maletas Y Aquí Volvemos Otra vez A Este Tipo De Cristal Que es Vamos a Tratar De Mostrarlo Un Son cristales Curvos Similares A los Del Restaurante Y a los Del Vamos a Alan Ese aeropuerto De los comentarios Que Investigamos De eso Ese aeropuerto Le llaman Estilo Miami Por la Palmera Por la Palmera Si Es un Aeropuerto Pequeñito Muy sencillo Está montado Sobre un Baseplate Pequeño Realmente Creo que De 16 Por 32 Claro que es Es de 16 Viene una Palmera Algunos Acesorios Por ahí También Vienen Varias Pistas En el Original Que son Verde Con Gris Tiene un Helipuerto Y tiene la Pista Para Aterrizaje Ajá Y Con este Carrito Para las Maletas Ah bueno Viene Este carrito Para las Maletas Que está Aquí Y Viene Con El Set Viene Con Este Avión Que Lo habíamos Mostrado Antes Cuando Estábamos Hablando De 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 Este Avión Viene 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 Con Con Ese Set Que También Son Set Grandes Digamos Para Esa Época Volviendo A Datos Curiosos Sobre El Monoriel Quería Mostrarles En Manual De Instrucciones Este Monoriel Se Armaba Vamos A Decirles Con Cuantas Instrucciones 18 Pasos En 18 Pasos Estaba Armado El Monoriel ¿Verdad? Hay que Adivinar Mucho Vean La Contracara De Esta Hoja Bueno Obviamente Vean Por El Tiempo A Mi Este Manual Desgraciadamente Y creo Que Es el De Alan También Se Nos Desprendió Esta Página Pero Tiene La Última Página Como Un Tríptico O sea Se Abrían Tres Hojas Y Lo Que Trabal Es Monoriel Armado De 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 Por Ahí Uno Puede Ver Un 3D Del Monoriel Armado En El Estado Estándar Original ¿A qué Me Refiero Estado Estándar Original Como En Las Vías Colocadas Como Vienen En Esta Introducción O Si lo Queremos Ver Como Un Planito De Cómo Es Creo Creo Esta La Imagen Icónica Que Sale En Los Catálogos De La Pista Armada Que Se Ve Gigantesca Es Esta 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 Este Circuito Que Ven Acá Las Dos Paradas Estaciones Para Detallarles Un Poco Sobre Las Vías Que Ahora Preguntaron Bueno Trae Ocho Curvas Siete Secciones Cortas Dos Rectas Dos Ascensos Y Un Descenso Postes Trae Diez Postes Altos Dos Postes Cortos Y Entre Vía Y Vía Se Unen Con Plates De Uno Por Cuatro Por Color Gris Ahí Lo Pueden Observar Ahí Tal vez Alan Está Enfocando El Detalle Que Les Mencione Con Plates De Uno Por Cuatro Grises De Un Tramo Con Otro Así De Simple Se Arma Verdad Y Si Alan Nos Regala Por Acá Otra Toma A Este Otro Set Que Es De De Esos Años Encontramos Este Que Está Acá Es Un Avión Que Es El Set 6375 Vamos A Tratar De Ponerlo Que También Este Es Un Avión De Correos De Correos Importante Tal vez Más Más Adelante Tengamos Un Evento Sobre Este Avión Icónico Porque Este Avión Está Relacionado Con Un Muelle De Este Mismo Año El Emblema Que Ven En El Costado Y En Ala Posterior Del Logo Que Tiene Es El Mismo Que Trae Uno De Los Camiones Del Muelle Con Sus Contenedores Alusivo A Este Mismo A 90 Este Es El Tiene Sus Propias Maletitas De De Correo De Correo Viene Acompañado De Montacarga Del Montacarga Y Hay Un Carrito Pero No Lo Veo Por Aquí Seguro Lo Lo Sacamos Aparte También Trae Un Carrito Bueno Lo Podemos Traer En Catálogo Si Que Es Este Carrito Chiquito Es Prócticamente Es Este Pero Es Un Lack Arreto Perdón Este Chiquitito Está Aquí Ya Se Ya Se Lo Muestro Yo Perfecto Fabián Ahí Con tu Comentario Que Ese Emblema Aún Se Utiliza Bueno Imagínense De Hace Treinta Años Y Se Sigue Usando El Mismo Emblema Para Que A veces Nos Puede Traer Sorpresas Lego Con 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 Datos Curiosos Como Ese Un Emblema De Hace Treinta Años En Dos Sets Y Que Todavía Se Utiliza Y Probablemente Nos Llevamos Más Sorpresas Adelante Creo Que Si En Ese Emblema Me Parece Haberlo Histo Igual En Un Montacargas Grande De Descarga De Muelles No No Preciso En Que Otros Más Pero Si Haciendo Comentario De Lo Que Nos Dice Fabián Hablaste Sobre El Carrito Número Cinco Este De Las Luces Si Sobre El Carrito De Bomberos Y Suena No Se Si Lo Pusiste A Sonar Vamos A Ponerlo Funcionar Vamos A Apreciar Caminito Bomberos De Se Estud Listo Si Se Escucha No Se Si Se Escucha Escucha Vamos A Ponerlo Cerca Al Micrófono Si Ok Ahí Están Las Solo Con Luces Y Está Como Emergencia Tiene Dos Sonidos Y Dos Dos Luces Si Atrás Viene Con Un Un Cepillo Un Cepillo Cepillo Un A Este Otro Costado El Extintor El Techo Se Abre Con Este Cristal También Que se Abre Trae Dos Bomberos El Número Cinco Interesant Interesantísimo El Tema De La De La Parrilla Frontal Y Para Los Que Tal Vayan A Tener La Duda Cómo Funciona Bueno Aquí Tiene Un Botón Donde Se Enciende Y Se Apaga Y Aquí Atrás Vamos A Desarmarlo Aquí Está La Caja De Baterías Usa Una Batería De 9 Voltes Entonces Jugará Uno Horas Y Horas Y No Se Acabará Tan Fácil Este Con Este Brick Giratorio Uno Le Da Vuelta Y Apaga Y Esta Pieza Que Tiene Un Brick Un Plate De 1x4 Tiene Los Brick Con Luz Que Es Lo Que Hace Contacto Aquí Con La Caja De Batería Internamente Y Acá Abajo Tiene Dos Cañones De Agua Interesantísimo Ya Que Está Ahí Cerca La Puertita Se Abre Tiene También Un Tanque De Oxígeno Y Otro Set De Esa Época Que Está Muy Bonito Es Este Carrito Que Que Tiene Bonito Bonito Es Un Carrito De Safari Que Es Del Mismo Año Es Más Creo Que Todos Los Carros Que Están Son Prácticamente De La Misma Época También Tenemos Otros Amarillos Acá Es 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 Una Serie De Rescate Que Viene Consta De Una Ambulancia Larga El Carrito De Rescate 4x4 Y Una Motocicleta Esta Mira Vamos a ponerla Por A Ponerla Por Ponemos El Monoriel Yo Creo Que Ya Vamos Ya Vimos Casi Todos Los No Se Si Hay Alguna Otra Pregunta Josué Estamos Casi A Tiempo De De La Hora Para Finalizar La Yo me doy una vueltita Ahí al Monoriel Aquí Al Monoriel Para Que Lo Puedan Ver Y Estamos Deseando Que Ojalá Volver A Tener Alguna Exposición Ya Real Para Poder Para Poder Amar Este Tipo De Set Y Que Los Puedan Ver En Personas Y Apreciarlos Ya Con Mucho Detalle Creo Que Bueno Compañeros Amigos No Se Si Hay Algo Más Preguntas No Agradecer A Todos Los Amigos De Ticoluc Por Habernos Acompañado En Esta Transmisión Todos Los Likes Y Compartir Ahí De Este Evento Y Cualquier Comentario Duda Que Quieren Hacernos Con Todo Gusto Estamos Anuentes Nos Queda Una Tarea De Vivo Lo De La T Vamos A Buscar A Ver Si Encontramos Algo Y Pasamos Algo No Agradecemos Su Tiempo Con Nos No No Se Pierdan Ahí Vamos A Tener Más En Vivos Próximos Fines De Semana Que Estén Atentos Y Nos Recuerden Comentarios Si Tienen Alguna Sugerencia O Algún Tema En Vivo Que Quieran Que Hagamos No Duden En Escribirnos En Nuestras Redes Sociales Para Nosotros De Planear Verdad Ir Viendo Que Que Sea De Su Agrado Podamos Compartir Con Ustedes Y Recuerden Que Somos Tico Lug El Único Y Primer Lug Oficial En Costa Rica Gracias Gracias